La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno se prepara para llevar adelante la segunda vuelta de las elecciones que decidirán quién es el nuevo decano y director de carrera de esta casa de estudio. Este martes 26 de julio se llevará adelante la segunda vuelta para elegir a los decanos y directores de carreras de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. En total nueve facultades y 14 carreras participarán de la jornada electoral. Y tenemos un total de estudiantes para las decanaturas de 56.189 porque están incluidas las facultades más grandes de 2.418 docentes. Esto porque simplemente un docente puede tener su carga horaria repartida entre dos o tres facultades. En cuanto a las direcciones de carrera, son 14 carreras que van a someterse a la segunda vuelta el día de mañana. Y tenemos un total de 28.358 estudiantes para las direcciones de carrera. Y tenemos un total de docentes de 1.275. Por su parte, el ilustre Consejo Universitario y la Corte Electoral Permanente aún no han determinado la fecha para llevar adelante las elecciones para rector. Pero aún sabiendo que ya nosotros tenemos una convocatoria que ha sido aprobada por el Consejo Universitario, entonces lo que estaríamos esperando es modificar la fecha, ¿no? Ver en qué fecha se van a llevar a cabo las elecciones del claustro universitario para rector y vicerrector. Pero hay algo, y se nota y se siente. Ya las campañas no van a ser como han sido. Yo creo que la campaña, y eso despido a los candidatos que están terciando el restaurado y el vicerrectorado, ya no más propaganda política, ya no más guerra sucia. Amemos la universidad, hagámoslo por nuestra autonomía y hagamos por eso que nos han criticado en nuestro querido pueblo de Santa Cruz.